Todo este tren en esta casa Ahí está, todo a un lado Ahí, ahí, ahí Ese de allá vamos Allá, arriba, arriba, arriba Síguete, síguete, síguete Síguete, síguete Síguete, síguete ¿Cuál es el opo? Con linterna, con linterna, linterna Ábre, que ábre Oye, tú métete ahí Vete, tú métete ahí Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete La ciudad de Bogotá ¡Calla adentro! ¡Calla adentro! ¡Ábranos! ¡No hay llave de ahí! ¡No! ¡No hay llave de ahí! ¡No hay llave! ¡No hay llave! ¡No hay llave! ¡Cállate! ¡Acá andá bien que llave! ¡Cállate! 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 ¡No sabemos cómo sacar esa llave! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Atrás de la chisalla! ¡Sí! ¡No hay un objetivo policial que venga! ¡Ya! ¡Déjame! 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 ¡Déjame!